Y el Poder Ejecutivo aprobó ampliar por 180 días el estado de emergencia sanitaria debido a la pandemia. En ese marco, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, aseguró que la vacunación a niños entre los 5 y 11 años se iniciaría este lunes, 24 de enero. La inmunización para este grupo etario empezaría con los menores con comorbilidades. ¿Cuáles son las vacunaciones?